Siempre perdidos buscamos y al fin, voy por caminos que están por abrir Cada mañana yo comienzo a vivir De mi lado no llores por mi, yo piso fuerte y en parte es por ti Cada mañana yo comienzo a vivir Tú que estás en casa metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera Que ya estás, que ya estás ¿Por qué te preocupas por culpa del futuro? Cuando no te quedes, será cuando entenderes que ya estás Que ya estás, más que enterrado Tú en tu casa, nosotros en la hoguera 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 Siempre me faltan horas de dormir Como me gusta no llevarlo Madrugada, yo me siento mejor Ya soy muy listo, no es equivocar Vamos a hablarlo, lo he probado ya Todo el día hablando, no pienso Tú en tu casa, nosotros en la hoguera Tú que estás en casa metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera Que ya estás, que ya estás Tú que te preocupas por culpa del futuro Cuando no te quedes, será cuando entenderes que ya estás Sé que ya estás, sé que ya estás Sé que ya estás, más que enterrado Todo el día hablando, cuando Tú en tu casa, nosotros en la hoguera 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 ¡Qué muy bien, chicos! ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! Buscamos paraísos entre bolsas de basura Tiedras prometidas de los mis primar Luces de color sin dormir en mi camino Traje todo mi besita, pastos de cristal ¡Así nos vamos! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Cuánto tiempo perdimos! ¡Sí nos vamos! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Ah! ¡Los personajes! ¡Sí! ¡Siempre fatal! ¡Siempre fatal! ¡Hala! 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 ¡Clare! ¡Gracias!